En Zona Deportiva Chinandega se realizó el juego de estrellas de softball con los mejores peloteros participantes de la Liga Vicente Padilla y un combinado de jugadores de Managua. El campo de Zona Deportiva Chinandega estaba a reventar con la asistencia de numerosos aficionados al softball. Antes del inicio del partido se efectuó el clásico Home Run Derby, evento que gozaron los fanáticos y que fue ganado por un viejo conocido de la pelota nacional, como lo es el experimentado Juan Oviedo. Bueno, la verdad que no me lo esperaba y gracias a Dios que me invitaron los muchachos, Vicente Álvaro Rivera, que es un gran patrocinador y manager del equipo de aquí. La verdad que no me lo esperaba, me preparé porque queríamos quedar aquí en la ciudad de Chinandega y gracias a Dios que logramos ganar. Fui invitado, yo juego para los Dodgers del equipo de Padilla en softball y como te digo, pues me invitaron y de repente me dijeron vos vas al derby y yo le digo, pero yo no tengo preparado para batear, pero la verdad pues que me concentré a tratar de ganarlo y gracias a Dios pues lo gané. Este es un bonito espectáculo para la gente aquí en Zona Deportiva Chinandega. Sí, la verdad que vino mucha gente a ver este agradable Magno Invento que están haciendo, como lo es Larry Galeano y la zona de aquí, la zona deportiva. La verdad pues que no me lo esperaban ganar, solo hacer el trabajo y tratar de que la gente se divirtiera. Ambos equipos contaban con los mejores peloteros de sus ligas, destacando el ex big leaguer nicaragüense Vicente Padilla, que jugó al jardín derecho, reinaba un ambiente deportivo y de amistad en el campo. Es algo me entiende bonito, me entiende que estemos organizando estos eventos aquí para la fanaticada y pues los demás muchachos porque eso los divertamos aquí. Aquí hay muchos hombres de béisbol, peloteros, vos como ex grandes ligas. Sí, hay bastante, me entiende, las amistades que estamos aquí, estamos invitados y como estamos aquí en la liga pues estamos todos juntos. O sea que aquí el béisbol, softball es el deporte rey de Chinandega y es todo occidente pues. Y para nosotros que nos gusta el deporte, lo que es el softball, el béisbol, nos creamos aquí pues y seguimos la tradición de jugar béisbol o softball. Gracias a Dios nos dieron la oportunidad a la zona deportiva de Managua de venir con el equipo y con los muchachos, verdad, a representarlos aquí a Chinandega donde es una ciudad muy linda, muy bonita, donde es agradable estar y damos gracias a Dios por eso. De igual manera siempre mencionamos el nombre de Dios porque Él está ante todas las cosas y venimos a recrearnos, venimos a divertirnos y nos alegramos pues porque tenemos un big leader, Vicente Padilla y eso le da más realce al torneo. El doble juego entre ambos equipos dejó grandes jugadas, batazos a la hora oportuna, juegos de softball de alta calidad. Al final fue una victoria por bando, un juego para Chinandega y otro para Managua. Estos partidos también podrán disfrutarlos en zona deportiva Managua cuando este sábado pague la visita al equipo chinandegano, así lo comunicaron los coordinadores de cada zona deportiva. Softball de Managua es muy bueno, Chinandega tiene muy buen softball, tenemos el atractivo aquí en Chinandega, Larry con la liga de Vicente Padilla que nos van a visitar el próximo sábado a las 3 de la tarde y eso es una de las cosas que zona deportiva hace, tener un top de eventos no muy comunes en el país, entonces de eso se caracteriza mucho zona deportiva. Invitamos a todos los Managua para que el sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde vayan a disfrutar de un buen plato de softball. Hay hermandad entre Chinandega y Managua, entre zonas deportivas, pero cada uno quiere ganar. No, definitivamente hay rivalidad deportiva, pero sí hermandad porque tenemos rato de conocernos con Garay, jugamos juntos en la UAN y nos llevamos bien y yo creo que eso es lo más importante, llevarnos bien y buscar como que surjan ideas importantes como esta, que fue conseguir los dos equipos de estrellas, tanto como de Chinandega y sabemos la calidad de pelotero que tienen en Managua. Yo creo que la gente es la que está beneficiada con este excelente espectáculo deportivo que está dando Chinandega.